Hola a todos, esta noche veremos una referencia inspirativa o quizás plagiada de Metal Slug con una historia acerca del Boss Sizer de Metal Slug 5. Y bueno nuestra historia de partida es esta, proveniente de relatos mexicas, este ser o seres se les nombra Tzitzinime del Nahuatl, flechas malas, eran demonios o espíritus estelares que vivían en la oscuridad. Esperan hasta que los dioses y humanos no puedan mantener vivo al mundo para descender a la tierra y devorar todo a su paso, consideradas como estrellas femeninas que intentan impedir que el sol nazca, se interpretaba como un ataque de Tzitzinime con las estrellas que se pueden ver alrededor del sol en un eclipse solar. De acuerdo con Fray Bernardino de Sahagún, las Tzitzinime eran estrellas, constelaciones o planetas en los cielos considerados funestos. Durante los eclipses de sol se creía que descendían a la tierra para devorar a los seres humanos, visibles a través del oscurecimiento de los cielos. Si no caía el instrumento para encender el fuego en este lugar, todo desaparecerá, acabará y oscurecerá, ya no saldrá el sol, las Tzitzinime bajarán y comerán a todos los seres presentes. Cipher Metal Slut 5 Este boss es de origen desconocido, no se sabe si forma parte de las ruinas de la selva del Amazonas como un tesoro en Brasil, posible ubicación. En el caso más extraño, que provenga de una grieta dimensional al caer en forma de máscara de entre los árboles. Pasando esos hechos, la persona que se ponga dicha máscara se transformará eventualmente en Cipher, o bueno eso se esperaba, la persona hará la voluntad de este ser por un intento de traerlo a este mundo. Para ello deberá de conseguir recursos de una manera u otra para armarle un beselo torre de sacrificio, pero al parecer este ser está limitado hasta cierto punto para venir a este mundo. Mientras le otorguen sus debidos sacrificios podrán manifestarse en el mundo, cuando tiene energía suficiente tomar a vidas a su paso más aparte el sacrificio que deben darle. No si dejar de lado su debilidad aparente, más destruir la torre que le abre el paso con nuestro mundo, no hay forma de enfrentarle más que ir de sacrificio hasta la torre y dañarlo en su cráneo visible, parece que Cipher acepta el desafío y te enfrenta en la torre la cual no puede destruir porque es la puerta a nuestro mundo. Y bueno entre sus respectivas comparativas, cuando una Chiximine aparece como Cipher las únicas estrellas visibles son ellos, como si tomaran a la noche como su cuerpo, mientras la oscuridad rodea el entorno, ambos tienen tamaños enormes, no especifico, quizás como las nubes en mayor longitud 5 a 7 kilómetros, su cuerpo toma forma de demonio con un cráneo visible. Y bueno gente esto ha sido mundos aparte, hasta la próxima. No sin antes preguntar que les pareció, ¿inspirativo o plagio? Besides, ¿les gusta el mar? Bueno después veremos criaturas algo molestas en el mar, y sus respectivas variantes. ¡Gracias! ¡Gracias!